Desde niña la vi tan hermosa Y el sueño más grande fue hacerla mi esposa Pero el tiempo y el destino cruel Más tarde sin querer nos cambiaron las cosas Yo la amé como se ama en la vida A un ser que no se olvida ni aunque llegue la muerte Y maldijo el día de mi partida Que fue sin despedida porque esa fue mi suerte Hoy por fin que la tuve en mis brazos Pude sanar la herida que he tenido por siempre Música Pero al fin yo pude realizar Ese sueño fugaz de tenerla conmigo Porque el tiempo que tuve que esperar A volverla a encontrar solo ha sido un castigo Yo la amé como se ama en la vida A un ser que no se olvida ni aunque llegue la muerte Y maldijo el día de mi partida Que fue sin despedida porque esa fue mi suerte Hoy por fin que la tuve en mis brazos Pude sanar la herida que he tenido por siempre Hoy por fin que la tuve en mis brazos Pude sanar la herida que he tenido por siempre sollte sanar la herida que he tenido por siempre A laMan de ti Si te vas a tener puestas Hoy por fin que la tuve en mis brazos Gracias por ver el video